¿Peter va a realizar la presentación? La primera parte. La primera parte. Como todos sabéis, Peter Tanner es ingeniero civil de la casa, experto en fiabilidad de estructuras, y siempre todas sus charlas son... Todas sus charlas, decía, son siempre un lujo, así que espero que disfrutéis. Si consigo que se encienda el micrófono. Pero este de aquí te estaba pidiendo. Si no me siento, ya está. No, no te gusta sentarte, Peter, pero... Es que te va a ir ahora. Ahora sí, ¿no? Da igual. Bueno, pues muchas gracias, Isabel. El grupo Prefer está constituido actualmente por Isaías Benjamín, Ángel Castillo, Rosa Corral, Luis Fernández, Ramón Gingorani, Javier Jacome, Carlos Lara, Miguel Prieto, y yo mismo. Pues trabajamos en un campo muy básico, por lo menos aparentemente, y vamos a ver estos requisitos que tienen que cumplir las estructuras, que parecen obvias, tienen que ser aptas para la utilización, y resistentes y estables. Y estas exigencias se deben cumplir con un adecuado nivel de fiabilidad durante el periodo de servicio previsto y hacer posible de manera económica. Lo que hacemos como ingenieros para cumplir estas exigencias es adoptar medidas, que pueden ser técnicas o administrativas, y deben referirse o pueden referirse a todas las fases, desde los estudios, el proyecto, sobre la ejecución de una obra, la utilización, con inspección y mantenimiento, hasta la inutilización o desmontaje. Podemos dividir estas medidas en diferentes categorías. La primera, quizás, es la más obvia, o la primera en la que pensamos, es dominar los riesgos proporcionando una capacidad suficiente. Es lo que hacemos cuando dimensionamos una estructura o reforzamos una existente. Es lo que dijo alguien la semana pasada, que es lo primero que piensan los ingenieros en calcular. También aceptamos ciertos riesgos que son inevitables o suficientemente pequeños. Eso lo hacemos implícitamente, muchas veces. Podemos controlar riesgos mediante inspecciones, sistemas de alarma, etc. Evitar riesgos cambiando el concepto o los objetivos. Eso quizás sea la categoría de medidas más inteligentes, porque eliminar o mitigar amenazas que sería mejor todavía, pero muchas veces no es posible. Una vez contextualizado nuestro campo de trabajo, vamos a ver algunos aspectos relacionados con seguridad y fiabilidad en ingeniería estructural. Vamos a ver cómo aplicamos estos métodos que llamamos explícitos para analizar riesgos. Veremos también, para hacer la transición a la parte más de materiales del grupo, los riesgos asociados a tecnologías novedosas. Bien, tradicionalmente la ingeniería estructural siempre ha sido una disciplina que podemos llamar autorregulada y esta autorregulación se materializa en normas. Por definición, la correcta aplicación de estas normas, tanto en proyecto como ejecución, etc., produce estructuras que cumplen los requisitos, como estos puentes, por ejemplo. Por lo menos lo esperamos. Ahora bien, las normas actuales se basan más bien en experiencias pasadas y no tanto en un tratamiento racional de los problemas, lo cual conduce a posibles sobreactuaciones y eso no solamente pasa en el campo de las estructuras, como todos sabemos, y finalmente conduce al despilfarro de los recursos disponibles. Pero es peor, las reglas normalizadas que suelen ser implícitas en el tratamiento de los riesgos también pueden tener un efecto de inhibidores y muchas soluciones no las podemos adoptar porque las normas nos lo impiden. Entonces, se nos dice, bueno, tenéis que aplicar un enfoque prestacional, eso es la salvación. Pues lo primero que se puede decir al respecto es que no se trate de una idea nueva, desde luego, por lo menos hace casi 4.000 años en el código Hammurabi se aplicaba algo similar, se decía más o menos, bueno, si un constructor construye una casa y colapsa y mata al propietario entonces el constructor será castigado con la pena capital y si mata al hijo entonces será el hijo del constructor, etc. Pues la puesta en práctica de un enfoque de este tipo resulta difícil, no solamente por este método de ojo por ojo, sino también hoy en día y entonces lo que podemos aplicar es un análisis de riesgos. Cuando hablamos de riesgos en un contexto técnico hablamos de una función de la frecuencia de un evento no deseado y de sus consecuencias. Resulta que tanto la frecuencia como las consecuencias son variables aleatorias, con lo cual el riesgo también lo es y tenemos que decidir qué nivel de riesgos resulta aceptable. El problema es, bueno, en primer lugar eso es una cosa buena, tampoco hay tantos colapsos de estructuras, con lo cual la base estadística es insuficiente y tenemos que tener otras estrategias para llegar a decisiones. Aquí tenemos la base, el procedimiento que aplicamos que se divide en dos etapas, la primera es el análisis cualitativo de los riesgos donde tenemos que pensar que realmente es la parte difícil, tenemos que identificar riesgos, amenazas de riesgos, escenarios de riesgo y solamente después empezamos a calcular, calculando probabilidades, consecuencias, riesgos, tenemos que decidir sobre la aceptación de estos riesgos y reducirlos en caso de necesidad y todo el proceso tiene que estar controlado y revisado. Una de las cosas que hemos hecho, por ejemplo, es la inferencia de los riesgos aceptables, en este caso para personas, y hemos obtenido un valor de un riesgo individual admisible de 10 a la menos 5 por año. Si lo comparamos con el riesgo mortal global por desastres naturales, accidentes de tráfico, etc., es un orden de magnitud por debajo de este valor, ¿no? Mientras que, por ejemplo, la norma ISO sobre la fiabilidad estructural exige un riesgo más pequeño que el que hemos obtenido nosotros. También hemos deducido un riesgo colectivo admisible, por ejemplo, para estructuras de edificación a nivel nacional aquí en España. Entonces, según nuestros análisis, se admitirían uno a dos colapsos por año con víctimas mortales, que se traduce luego en unas curvas de frecuencia consecuencias, ¿no? Lo que sería admisible. Para deducir estos criterios de aceptación, hemos tenido muchos trabajos, que hacer muchos trabajos previos, modelizar mediante métodos probabilistas las diferentes variables que intervienen en los cálculos, modelos de consecuencias y estos requisitos en términos de riesgos, también lo hemos traducido en índices de fiabilidad en función del área afectada por un posible colapso. Eso es más o menos lo último que hemos hecho, ¿no? Bien, ahora tenemos estas herramientas y se nos abre todo un universo, ¿no? Si aplicamos normas, pues estamos aquí encaseados, como los que estamos aquí sentados y no nos podemos mover por la cámara, ¿no? Tenemos que movernos en este campo. Ahora, con estas herramientas podemos, tenemos mucha más libertad para modelizar acciones, resistencias y también para decidir sobre la aceptación de las probabilidades de fallo o para asegurar que estén por debajo de un cierto límite, ¿no? Bien, hemos pedido libertad y tenemos herramientas para aprovechar esta libertad, pero ¿para qué? ¿Qué queremos hacer ahora con esta libertad? Eso es la primera pregunta y la segunda, ¿qué es lo que nos dejan hacer? Porque los ortodoxos de las normas están ahí siempre, ¿no? Incluso si miramos en los edificios, hay edificios que tienen ojos, ¿no? Y miran lo que estamos haciendo. Pues, lo que puedo contar es lo que hacemos nosotros. Utilizamos estas libertades para concebir estructuras innovadoras, para nuevos conceptos de seguridad, para el dimensionado estructural, para tratar riesgos en relación con actividades transitorias, que es un tema muy importante, para planificar y optimizar inspecciones, mantenimiento, para evaluar la fiabilidad de estructuras existentes, etcétera. Y vamos a ver algunos ejemplos de lo que estamos haciendo. En primer lugar, la concepción de estructuras innovadoras. Aquí estamos en un parque, aunque no lo parezca, en este entorno hostil, y lo que queríamos hacer es una estructura barata y además atractiva. Y lo que hemos hecho es esta especie de serpiente trabajando con la torsión, empotrando las pilas y los estribos, cosa que en puentes de esta longitud y con curvas las normas no admiten. Las pasarelas peatonales en general se prestan para experimentar y lo hacemos a menudo, a veces incluso nos dan algún premio. Este tipo de trabajo no lo podemos hacer en el instituto, lo hacemos en las oficinas de proyecto, lo que hacemos aquí es preparar las pases para que eso sea posible, por ejemplo, a través de nuevos conceptos para la verificación de la seguridad estructural, porque las normas actuales, EHE, Eurocódigo, etcétera, están todas basadas en verificar secciones transversales, pero realmente lo que tenemos son sistemas. Ahora, si el comportamiento de un puente como este es frágil, el comportamiento de esta sección, entonces tenemos una reacción en cadena y prácticamente se comporta como un sistema isostático. Esto cambia cuando el comportamiento es túctil. Una vez alcanzado la resistencia última, pues la sección todavía es activa, con lo cual la redistribución es menor y el sistema no colapsa, como ocurrió aquí en este puente con socavación. Ahora bien, la redistribución depende del comportamiento de todas las secciones que a su vez son variables aleatorias, con lo cual si hacemos un análisis no lineal a nivel de sistema, las incertidumbres que intervienen en el análisis son diferentes a lo que normalmente consideran las normas. Lo que nosotros hacemos es utilizar el mismo formato de verificación, pero cambiando los coeficientes parciales. Otro tema son los riesgos asociados con estructuras y procesos transitorios. En la construcción de puentes se utilizan cada vez más estos métodos automatizados que son vulnerables, como por ejemplo aquí lo demuestra este descarrilamiento de un lanzador de vigas prefabricadas. Este accidente ocurrió en la colocación de la última viga y la pregunta es cómo pudo suceder esto, si antes se colocaban las vigas en condiciones iguales sin problemas. Lo que hacemos también aquí para investigar este tipo de casos es aplicar el análisis de riesgo con estas dos fases. En una primera fase el análisis cualitativo para identificar amenazas y escenarios y en la segunda fase el cuantitativo deduciendo la verisimilitud de estos escenarios y para deducir finalmente las causas. Y luego tenemos un tema importante que es la comunicación de riesgos. A veces tenemos que explicarle a un juez por qué ha colapsado algo pero también tenemos que explicarle que aunque ha colapsado el sistema tenía una fiabilidad adecuada. Eso sin métodos de análisis de riesgo sería realmente imposible. También tenemos que aprender de estos accidentes. Por ejemplo el empuje de este tipo de puentes que es también un proceso muy vulnerable sobre carreteras que no se pueden cortar etcétera y depende de muchas variables con muchas incertidumbres. Lo que podemos hacer es prever por ejemplo teóricamente las reacciones de apoyo es un sistema hiperestático aquí la línea en rojo en función del avance del puente con análisis de riesgo podemos determinar unas tolerancias que podemos aceptar porque los riesgos todavía son aceptables y luego podemos medir las reacciones y cuando nos salimos de la tolerancia podemos corregir la altura del apoyo y así controlar los riesgos en cierto modo. Otro tema es la planificación de inspecciones por ejemplo en estructuras donde puede haber mecanismos de deterioro tomamos como ejemplo la fatiga tiene que haber dos condiciones para que se produzca una rotura por fatiga en primer lugar la iniciación de una fisura y en segundo lugar esta fisura tiene que quedarse sin detectar porque si se detectara se tomarían medidas para que no pase esto que ha ocurrido hace unos años en Corea con 11 muertos creo. Ahora si representamos estas dos condiciones en un sistema lógico vemos que es un sistema en paralelo con lo cual podemos aprovechar las inspecciones para calcular la probabilidad de fallo teniendo en cuenta las inspecciones que depende de la probabilidad de fallo sin inspecciones por la probabilidad de no detección que tiene que ser inferior a la probabilidad admisible estas probabilidades se pueden determinar hay métodos la probabilidad de detección depende de muchos parámetros entre ellos la estrategia de inspección y eso podemos aprovechar para optimizar las inspecciones incluso automatizar las inspecciones utilizando por ejemplo fibra óptica y definiendo umbrales así que no tenemos que salir de nuestro nuestro despacho para inspeccionar un puente y mantenerlo en servicio de manera segura luego la evaluación de la fiabilidad de estructuras existentes eso es un tema cada vez más actual tenemos que decidir si estas estructuras por ejemplo este estadio donde tuvimos que añadir una nueva cubierta o este puente roblonado con problemas de corrosión tienen una fiabilidad adecuada para el uso futuro lo que hacemos es evaluar por fases mejorando la precisión de la información de una fase a otra porque la estructura está ahí podemos investigarla con lo cual lo que la diferencia de un caso donde empezamos con el papel en blanco en una estructura nueva es el estado de información y esta nueva información la información actualizada si pensamos otra vez en el estadio podemos utilizarla directamente para calcular probabilidades de fallo actualizadas si tenemos en cuenta también las consecuencias obtenemos riesgos actualizados que comparamos con estos criterios de aceptación que hemos mencionado antes pues si hace años un colega en Lausanne ha dicho que en el futuro lo que vamos a hacer en ingeniería es examinering no vamos a hacer ya diseño de estructuras nuevas la comunidad europea siempre llega un poco tarde pero ahora se está pensando en una familia futura familia de eurocódigo sobre evaluación en la que estamos colaborando y de hecho vemos estas figuras que hemos visto antes que ya están en este documento de próxima publicación o el TNO la semana que viene va a organizar un workshop también sobre este tema para explorar la posibilidad de colaboraciones con diferentes institutos europeos y para buscar un enfoque común donde también nos han invitado a participar quien no quiera ir a Amsterdam pues puede participar en un seminario que vamos a organizar aquí el mes próximo con un programa muy atractivo y a un precio muy reducido bien vamos a ver ahora y dar paso a la parte más de hormigones de materiales y vamos a hablar de riesgos asociados a tecnologías novedosas y para eso nos trasladamos a la laguna en Tenerife que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO la catedral es un edificio importante en este contexto es catedral desde 1818 en 1897 ha sido declarada en ruinas debido a daños por asientos diferenciales se ha demolido totalmente excepto la fachada neoclásica aquí luego se ha reconstruido hace 100 años en estilo neogótico según los planos de un ingeniero José Rodrigo Vallabriga que vino de Francia con una nueva tecnología entonces el hormigón armado para reducir plazos ahorros económicos etcétera bien una nueva tecnología siempre significa riesgos de hecho estamos en una isla los áridos se han tomado donde los había y así no es de extrañar que estén llenos de sulfatos cloruros incluso conchas hemos encontrado el hormigón es muy poroso de baja resistividad eléctrica la humedad relativa en la laguna es muy elevada también había filtraciones de aguas y por la coincidencia con estas circunstancias pues había mecanismos de deterioro muy activos digamos así que menos de 100 años después de su reconstrucción se ha tenido que cerrar y apuntalar la catedral este trabajo más químico lo habían hecho Pilar Luxan y también Maricruz Alonso y luego nos pidieron que hiciéramos una evaluación estructural cosa que hemos hecho no voy a entrar en el tema pero lo que se ve aquí la resistencia incluso con los deterioros que había es muy superior a las acciones con lo cual la seguridad estructural realmente está verificada pero los daños están ahí tanto en hormigón como en armaduras es imposible parar los diferentes procesos de deterioro y cualquier método de reparación estaría afectado por grandes dificultades e incertidumbres con lo cual lo que recomendamos realmente es demoler y reconstruir la cubierta manteniendo una vez más la fachada principal y es lo que se ha hecho se ha cortado por debajo de los capiteles aquí se ve la parte sana de las pilastras y luego se ha reconstruido la boveda lo que se me ocurrió decir en una reunión bueno si el problema era la corrupción lo que hay que hacer es no poner armadura metálica y esta idea luego no había forma de deshacerla porque la captaron los políticos y la vendieron con lo cual tuvimos que hacer las bóvedas con hormigón autocompactante con fibras de polipropileno aquí en las láminas y en los nervios utilizamos armaduras de fibra de vidrio naturalmente eso causó muchas críticas y había tribunas de opinión que hablaron de la catedral de plástico que otra vez van a utilizar nuevos materiales y en 100 años hay que reconstruirla de nuevo hoy en día evidentemente hay métodos para evitar que eso ocurra y eso es lo que nos va a contar ahora Ángel Castillo de hecho la catedral ya se ha reconstruido gracias Isabel gracias Peter de manera concreta y con flashes para que veamos de alguna manera que en el grupo es un poco reflejo el que tenemos dentro del instituto es reflejo de la interacción que hay en el instituto de manera general porque al final el material tiene que dar servicio o tiene que diseñarse aparte para poder dar la información y contrastar y poder llegar a una evaluación dentro de la estructura como bien ha hecho Peter la parte de hormigones se desarrollan y tienen que desarrollarse ad hoc de hecho una parte importante dentro del grupo en la parte de tecnología del hormigón sí que pretendemos dar un salto cualitativo en ese diseño y esa interacción con lo que es una evaluación global y una evaluación dentro del elemento estructural por eso se hacen diferentes tipologías o avances en hormigones especiales como hormigones porosos hormigones ligeros dando soluciones bicapa que pueden resolver prestaciones requeridas autocompactantes pero no solo autocompactantes como vulgarmente o como habitualmente suelen utilizar sino que dentro de la parte sean autocompactantes ligeros autocompactantes con fibras como una solución que se puso en la catedral de la laguna pero más allá es decir las prestaciones del hormigón no solo va asociado a una resistencia característica sino que es importante trabajar en resistencia a tracción conseguir conductividades eléctricas que sean importantes y que puedan darnos servicio y también un poco en línea de trabajo también dentro del desarrollo de hormigones la parte que explicó Isabel dentro del grupo de Lisma sí que colaboramos activamente para el desarrollo de hormigones fotocatalíticos al final son prestaciones que nos tienen que dar más allá de la resistencia y por eso es fundamental y trabajamos en la caracterización completa de la meso y la macroestructura de los hormigones con propiedades especiales desarrollamos esos nuevos materiales para que de alguna manera podamos tener la información completa y que el análisis de riesgo y la evaluación sea completa y real damos parte al diseño por durabilidad de hormigones tanto convencionales como especiales y aquí de alguna manera queríamos presentar dos ejemplos de manera que pueden resumir un poquito nuestra colaboración o nuestra aportación dentro del diseño y aquí pues quería hacer un guiño a un recuerdo no solo de la gente que contribuye en este grupo sino de los que están y de los que desgraciadamente ya no están y quería dar un hacer un recuerdo a José Luis Lozano que ha trabajado siempre con todo el departamento y con todo el grupo y aquí este proyecto impacto desarrollamos hormigones autocompactantes con fibra metálica que al final buscamos dar soluciones con doble curvatura un acabado excelente pero que de alguna manera sea la capacidad para poder trabajar sobre sobre elementos que no solo es hormigón también es estético pero sobre todo que tenga la capacidad portante y las prestaciones para poder evaluar de manera correcta ese sentido y ya como último un trabajo que quería traer por lo menos de los últimos trabajos que hemos desarrollado en el cual buscamos precisamente esos condicionantes que tenemos que diseñar sobre todo en hormigones para que tenga una respuesta y poder cuantificarlo por problemas por problemas de situación que no queremos no podemos decir la obra en cuestión que se ha trabajado pero son hormigones masivos en los cuales intentamos un estudio de fenómenos físicos asociados a la evolución de material y la interacción de los materiales se ha desarrollado un estudio de gradientes de temperatura no solo en sección sino en profundidad y de alguna manera pretendemos de manera complementaria con estudios termográficos un seguimiento con problemas de fisuración que va asociado sobre todo al proceso de trabajo de hormigón masivo y el proceso de cuestiones de gradientes de temperatura unido con la retracción y por eso pretendemos evaluar retracción in situ conductividad térmica y en manos de esos condicionantes poder llegar a que a poder dar en diseño tracciones internas de tensiones internas para que de alguna manera la evaluación de ese elemento pueda ser fundamental y se pueda y se pueda considerar de manera completa y ya para finalizar toda esta parte que engloba desde la evaluación de la estructura del análisis de riesgo es adquirir esa información o desde el material implica que al final es un enfoque explícito que nos supone unas ventajas que de alguna manera Peter empezaba a contarnos y a desgranarnos una reducción de errores humanos a través de los análisis cualitativos sistematizados de los riesgos que al final implica una reducción de riesgos residuales al final se basa en un concepto global de seguridad englobando mantenimiento englobando desarrollo del material o material ad hoc y sobre todo la mayor facilidad de comunicación de riesgos que ocurre que eso implica una adopción de decisiones una calibración de modelos para el método de los coeficientes parciales desde el material hasta la parte global de la estructura fiabilidad de estructura existentes responsabilidades en caso de incidentes optimización de soluciones y como no justificación de soluciones innovadoras esta mañana empezábamos con Antonio desde este punto de poder analizar las soluciones innovadoras pues de alguna manera hay que terminar y evaluarlo con ello quería terminar la presentación del grupo y como tanto todos los que han pasado por explicando cada grupo cada unidad técnica lo importante y lo que la clave de los grupos de investigación son las personas que trabajan en ello y que gracias a ellos pueden trabajar pero no solo la parte a lo mejor más visual que son la parte técnica o los investigadores o los técnicos sino que la gente tanto de ayudantes de laboratorio y demás son fundamentales y por eso el grupo prefer que ahí os presentamos otra foto nos hicimos varias pues tenemos que dar juego se desarrolla trabajos destinados a facilitar desarrollo de hormigones y el dimensionamiento de estructuras como evaluación mantenimiento extensión del periodo de servicio de estructura existente pero todo ello sobre un enfoque prestacional muchas gracias pues muchas gracias ángel creo que no se podía ser más claro en el enfoque de vuestro grupo vamos a pasar a la última presentación